Música Esta canción es... Se llama Canción de Cuna para mi abuela Es muy importante para mí porque Fue la primera canción que yo cante en un teatro Me invitó el señor Pablito Pérez Y la verdad es que al principio ni la quería hacer Porque no me llegaba Y después le hice a Tamía que Es un concierto de Pabella que cante con él Y a él le encantó Y de ahí en adelante Espero que a Tamía que me lo crees un día de hoy Espero que le guste otra vez Vamos arriba Mírame He regresado a tu lugar A compartir tus sufrimientos A darte un poco de alegría A ver que la esperanza No se ha roto todavía A ver cómo se enciende Sin interruptor Tu luz al verme A verte reír A verte reír A verte reír A verte reír Mírame y he Te doy un bello amanecer Entre dos nubes de colores Te doy un mundo de canciones Y me limito ahora Y me limito ahora A acatar tus emociones Y se me enciende interna La luz del amor Que quiero darte A que un día me diste Tú A que un día me diste Tú Y se me rompe el corazón En mil pedazos Y se te enciende la sonrisa Solo puedo oír mis pasos Acaríciame Dime que nunca irás Y se me rompe el corazón En mil pedazos Y se te enciende la sonrisa Solo puedo oír mis pasos Acaríciame Dime que nunca irás Nunca irás ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.